Hey, buenos días. Este es Omar Mann. Vamos a tomar un pequeño vuelo porque es un día muy bonito para andar volando. Por lo menos aquí. No sé cómo va a ser allí en donde voy a salir. El día de hoy vamos a salir desde Linden, New Jersey hasta Block Island, Rhode Island en un vuelo BFR. El clima estaba bonito hace un ratito pero se nubló un poco. Este es el avión que vamos a estar volando. Es el Piper Arrow 4 Turbo. Es un avión que me encanta. Este es un Aftermarket Airplane. Es uno de los aviones que no vienen en el juego en el Microsoft Flight Simulator, sino que hay que comprarlos aparte. Pero me encanta cómo es este avioncito. Es el que vamos a estar volando. Así que vamos a quitar los Titan. Downs y los Chocks. Y vamos a arrancar el avión. Por cuestiones de tiempo. Normalmente se hacen un montón de checklists para arrancar. Pero como si no el video va a ser súper aburrido. Nos vamos a saltear los checklists. Los pilotos se van a enojar conmigo. Posiblemente los pilotos de verdad. Porque nunca hay que saltarse los checklists. Pero como este es un videojuego. Vamos a hacer. Vamos a iniciar nuestro vuelo. Vamos a poner el FuelSelector para que saque. Ah, también aquí se puede configurar. Y así lo he configurado para que cada 5 minutos o cada 15 minutos, no sé cuánto lo hace, él está cambiando el FuelSelector de los diferentes tanques. Así no se me acaba la gasolina en medio del vuelo. Los pedales están funcionando. Tengo pedales de verdad. Tengo el Quadrant de verdad y tengo un joystick para manejar. Así que casi que tengo todos los controles de verdad del avión. Así que va a estar interesante. Vamos a poner el Fuel Pump. Ahí vimos que se movió el Fuel Gauge. Y ya estamos listos para arrancar el avión. Así que démoner. Ahí vamos. Es un avión bien sencillito de arrancar y de manejar. Tenemos que la presión de la aceite va bien. Para arriba, a lo verde. Super. Y los RPM están. Ahí. Está calentando bonito el avión. El Flight Plan. Bueno, como vamos por VFR. Visual Flight Rules. Vamos directos. Así que eso va a estar tranquilo. Y yo ya hice el Flight Plan también. El VATSIM. Vamos a ver si no me ahuevan los debates cuando estoy grabando esto. Porque yo soy malo para aprenderme rutas y cosas. Así que vamos a tratar. ¿Qué tipo de avión es este? Ya se me olvidó. Este es un Piper, pero hay un código. P28U y CAO. P28U. P28U es el tipo. P28U. Piper Arrow Turbo. 4U. Entonces, ese es P28U. Lo voy a dar apuntado porque si me preguntan, es un PAPA 28U. informe. Ah, tenemos 80U, pero para JFK. Para aquí donde estoy yo, no creo que haya nada. Y en este no sé si hay torre o no. Ah, ah. Muy bien, vamos a mostrar los RPMs que están calientes. Vamos a bajar los RPMs a mil. Ahí queda bonito. Ahí. Ahora. Quiero ver, quiero ver. Este aeropuerto creo que no tiene torre. En todo caso, vamos a revisar acá. T-Traffic. Perfect. Así que nos vamos a ir a Unicom. Y ahí en Unicom es donde vamos a anunciar que vamos a salir. Unicom. Vamos a subir el volumen porque posiblemente lo tengo bajo. O sea. Y vamos también a poner. Altitude. El Ident. Y vamos a Ident 22000. Que es el. Con el que se arranca en VAT 5. Okidoki. Ya podemos hacer el flight plan acá. Load. Y ya tenemos el flight plan hecho. Vamos a estar poniendo 5000 pies. Y nos deberíamos de tardar 50 minutos. Ya veremos. Las cosas cambian rápidamente. Ah. 122. 122.8 es el Unicom. Ok. Y este es KLDJ. Así que es Kilo Lima Delta Julia. Kilo Lima Delta Julia Whisky Tango Foxtrot 6 Niner. Taking off. Lo que no sé es cuál es el runway que vamos a despegar. Pero tenemos que salir en esa dirección. Así que vamos a salir para allá. Quitamos el freno. Y estamos. Viestos. En la dirección correcta. Así que. Ah. Mira que bien. Me está mandando para el otro lado. ¿Por qué me está mandando para el otro lado? Quiero que salgamos del otro lado. Del runway. Está bien. Haremos como tú quieres. Microsoft. Manejar los pedales. Sí requiere un poquito de. De destreza. Vamos a poner las luces mientras vamos llevando. Otro paso que nos vamos a saltear es el run-up. Que es la manera de calentar los motores. ¿Por qué es aburrido? Están lo viendo. Y como el simulador tampoco. No es súper súper extremadamente necesario. En la vida real nunca se lo deberían asaltar. Todos los checklists. Que por cierto están aquí. Lo hay. O sea que si en realidad los podemos hacer. Están aquí miren. Checklists. Antes de arrancar el avión del exterior. Hay que caminar por todo lo a vuelta del avión. Asegurarse que no haya problemas. De ahí como arrancar el motor. Cuando se hace el taxiing. También hay que hacer un montón de checklists. Ahora tenemos que pedir. Clearance. De la torre. Pero como en este caso creo que no hay torre. Si hay torre. Vamos a ver. No hay torre. Así que es por traffic. Así que lo vamos a hacer. Nada más avisando de traffic. Que vamos a despegar. En Unicom. Y este es el. ¿Quieres ver? Solo para ver cuál es el runway. Vamos a regresar. Vamos a activar el dron. Con el dron si puedo volar. Ir a ver. Rapidito. ¿Cuál es el runway en el que vamos a despegar? Pues es que si el dron vuela lento. 27. Si. Runway 27. Perfect. Ok. Runway 27. Ok. Kilo. Lima. Delta. Julia. Whiskey Tango. Foxtrot. 6. Niner. Taken off. Runway 27. Straight out. Y ahora nos ponemos justo en la posición para despegar. Y vamos a activar los flaps para que sea fácil del despegar. El nivel de flaps. Y ya estamos ready to go. Así que. Vamos con el despegar. Uy hay viento, 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 viento. Y ya estamos en 80, nos quedamos para arriba. Super bien. Nos vemos en el gear. Y ya está. Y ya tenemos posibilidad. Llegamos a los 10 pies. Así que, bajamos los flaps. Perfecto. entonces ahora sí creo que tenemos que irnos a la frecuencia del controlador 125 entre 25 125 entre 25 de 2032, contact New York, approach now 128.12, have a great day 128.12, definitely 2032, have a great day, see you United 2126, son off heading 070, intercept for right, localizer. 070 for the for right, localizer, United 2126. Dock 1547, declarat Yazoo, Yankee Alpha Zulu, uniform, uniform. Direct Yazoo, for 1547 heavy. United 961 heavy, continue present heading, Vector Stefano, Dessana maintain 6000. Continue present heading after Hawker, and Dessana maintain 6000, United 961. Delta 1487, contact Boston Center, 134.7, have a great day. 134.7 for Delta 1487, thanks G'day. 134.7 for Delta 1487, contact New York approach, 128.12, have a great day. Approach on 128.12, thanks for your ATC, Speedbird, Concorde 232. New York Center, Whiskey Tango Foxtrot 69, going to 5000 feet, requesting flight following. Whiskey Tango Foxtrot 69, you can actually call New York approach directly there, 128.12 for the flight ball line. 128 point, sorry? 128.12. Thank you very much. United 2126, cross gridding at or above 2800, quadrilla, turnway four right. Gridding at or above 2800, uh, 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 2126. Delta 1547, leading my airspace, frequency change is approved, have a great day. I appreciate you being on, Delta 1547 over Uncom. Thank you. much more e miles we go before this 1, these 2 residences are going to hold. And this 2 allows us to switch it in for a little while, right? из let's go over to what it's taking in for a 1, these are going to make and. ... ... We've been able to take that 2, 10, my 3". ... los rpms que ya estamos en la cruz bajaré los 5 mil pies que no debería estar en la cruz número 1, 7, Mike, Alpha, radar contact, proceed on course radar, proceed on course, 7, Mike, Alpha todos, los pasajeros arito estamos militando no voy a hacer nada tan yuca que los hice weightlessness un momento de weightlessness nunca me han sacado pero ya no me quedan nos podemos hacer el juego y vamos a pedirle ahhh 12530 12032 turn right heading 040 decent and maintain 4000 right 040 send 4000 12032 New York Approach this is WKTF69 5,000 feet requesting flight following WKTF69 New York Approach squawk 0314 0314 WKTF69 ok ahora vamos a hacer que bonito se ve toda la ciudad WKTF69 near departure radar contact 7 miles northwest of Kennedy Airport it looks like you entered Bravo Airspace and um... same tension oh... I'm headed out to Rhode Island thank you and... you didn't talk to ATC when receiving a Bravo Clear? uh... nope I think I just... flew right in uh... how do I get out of Bravo? ok you can remain on... you can... ok WKTF69 clear down to Bravo Airspace and uh... you can remain with me maintain VFR at 4500 and proceed on course 4500 4500 4500 4500 ok vamos a bajar a 4500 heading 040 decent and maintain 6000 todos estos aviones right 040 descent 6000 people 232 hay mucha probabilidad que no están en BATSIM sino que solo están en el juego en este New York approach FedEx 442 we have Delta I have part in M6 FedEx 442 New York departure good afternoon semi-fair and sonic quest number 1 el tráfico del BATSIM es entre múltiples simuladores es decir que hay Mara que está jugando en diferentes simuladores y... están... eh... 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 y todos estamos comunicados con la misma con los mismos eh... traffic controllers ok ok estamos ya 4500 pies en la dirección correcta eh... bueno Creo que este se le puede poner el autopilot para que no sea solo a través de heading sino que sea también a través del GPS Pero no he encontrado cómo es que se hace En otros aviones C-232 heavy, change the runway, expect the ILS runway 31L approach 31L approach, C-232 Newark approach, United 2015 is on the ground in Newark, we're going to pick up our IFR to O'Hare United 2015, New York departure, hello, contact New York Center, 125.32, have a good day 125.32, 2015, have a good day November 269, KB, Kennedy Altimeter 2971 Lo bonito de hacerlo a través de VATSA 2971, November 269, KB, thank you Es que uno puede practicar, o sea, ya se escucha que hay pilotos que a huevo vuelan de... Near approach, Delta 31, Newark, that was already a look far to Boston Speedbird, Concord, 232, Concord heavy, descend and maintain, uh, 3,000 Descend 3,000, Speedbird, 222 Aquí está Delta 3121, Newark departure, good afternoon, standby clearance on request number one Ok, eh, lo que no he hecho por estar volando el avión, que está bien, entonces eso se tiene que hacer, es, eh... Hacer lo del mixture, y eso si hay que hacerlo Así que, el mixture se maneja de la siguiente forma, eh, ya cuando se tiene una velocidad deseada, que creo que inclusive nosotros estamos muy, muy rápido, eh, estamos bien, eh, estamos bien, entonces, eh, ya se está establecido, a una altura, entonces se puede empezar a bajar el mixture, que es la cantidad de gasolina que va mezclada con, con aire al motor, eh, Eh... Bueno, cuando tú estás más alto, el, 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 el motor va a necesitar más de oxígeno, entonces necesitas bajarle al mixture, y te das cuenta que este, que se llama TGT, que es la, temperatura del exhaust, se va poniendo más caliente, a medida, eh, va, va, va siendo un poquito más eficiente con la que manos de la quema de Ethica. Tiene un momento en el que llega a su punto máximo. Ahí está. Es que se disparó de un solo para arriba. Ya estamos llegando. Aquí está. Es que lo bajas a unos 100 grados abajo del peak. Y ese es tu mayor rendimiento del motor. Y nos dimos, bueno, nos vamos a dar cuenta que el airspeed va a aumentar un poquitín. Y en algunos aviones, por ejemplo, este no tanto porque este... Este avión es de revoluciones fijas, que se manejan con la palanca azul. Pero en aviones que tienen revoluciones que no son fijas, las revoluciones cuando mejoras el mixture aumentan. ¿Te das cuenta que está siendo más eficiente tu motor? Right. Ya me salió otra vez de la linita. Vamos a verlo así. Deberíamos estar apuntando 87 grados, así que vamos a dejarlo en 81 para interceptar la línea. Entonces... Aquí nos... Como vamos con Visual Flight Rules, no es... Súper exacto. O sea, no tenemos que estar exactamente encima de la línea. A menos que... Que Air Traffic Controls y te digan LED exactamente en esta dirección. Entonces sí, hay que hacerlo. Pero de lo contrario, puedes volar donde te quieras. Siempre y cuando estén en áreas que no... Como por ejemplo, allá atrás que estaba en el área Bravo, sin haber entré, sin haber pedido permiso de entrar al área Bravo. Bravo quiere decir que es bici. Cip ou 2032, 7 miles from Zulab. Maintain 2000 until established on the localizer, clear at ILS from a tree-windrider approach. Maintain 2000 first-time-pice-and-lose-jo-jip-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look-look. De acuerdo con Google, ya está buscando que hay más eficiente... Todos están en el área Bravo. Y todos están en el área Bravo. Entonces hay que pedir permiso de entrar a una Bici Airspace. pero como nuestro el tráfico el aeropuerto donde yo salí no tenía el tráfico control y de ahí me tarde mucho en hacer el cambio del otro ya cuando había entrado ya estaba en el espacio bravos aquí es lo que normalmente los pilotos cuando van tranquilos ya con el autopilot armado en la dirección correcta y el solito se va abonando normalmente puedes echarte algo de comer super concord 232 heavy, wind 320 at 1 niner, gust 2 niner, runway 31 left, clear to line clear to line 31 left, speed for 232 preparo un checklist para cuando estás en cruise aquí tienes que ver el throttle, tienes que estar en max de 75% en el caso nuestro estamos bastante abajo de eso preparo el RPM como se ha requerido nosotros estamos con 22,000 269 kmc, 1500 feet, Verizano Bridge, heading to State of Liberty se hace lane of alternator, 269 kmc el Newark altimeter 2973 2973, 269 kmc el autopilot para hold, enable el fuel pump está en low y el sang selector se está cambiando periódicamente que es lo que hicimos acá que le dijimos al iPad que lo hiciera automáticamente para nosotros de esa forma vemos que los diferentes tanques de gasolina se van y el señor que está en el tesoro si está el terno ahi se está alterando si a continuación da más pesada que la Ender 4950, to your departure good afternoon stand by cleared to the class number 1 Roger 82 grados con eso deberíamos llegar a 88 o 89 ahí está vamos a pasar un poquito así que bueno en algunos aviones esto se hace automático ya los que ya tienen el que ya tienen el bueno es que se debería de tener pero no sé cómo se configura hay una forma de configurar el autopilot para que siga el gps 2 2032 welcome to new york taxi to their empty left on alpha have a good day radio snap omni heading localizer localizer normal y el reverso notificated 1629 requesting last class 7th to St. Martin correction Princess Juliana Whiskey Tango Foxtrot 690 is the Long Island Altimeter 2967 2967 Whiskey Tango Foxtrot 690 es para cambiar el eh es para cambiar el Sea Bear Concord 232 Heavy welcome to new york taxi to the ramp via papa and bravo have a good day taxi to the ramp via papa and bravo speedboat 232 thanks for your ATC osea para mi es divertido volar el avión y navegar y todo 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 pero me llega que hay mara que le encanta ser el air traffic control también y puedes jugar como como ser un controler de verdad pero son extremadamente eh 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 profesionales november 2690 kilo quebec contact new york center 125.32 have a good day contact new york center 125.325 thank you very much for ATC and have a good day 2690 kilo quebec thank you Whiskey Tango Foxtrot 690 contact new york center 125.32 125.32 125.32 thank you very much ok november 17 mike alpha contact new york center 125.32 have a good day for departure vector someric uh com via the sid except maintain 3000 looks we'll expect uh 210 of the highest 10 minutes after departure squawk 7136 united uh 1953 1953 not 1953 we'll be back correct expect runway 4 left advise ready to taxi new york center this is Whiskey Tango Foxtrot 690 at 4,500 feet request flight following Whiskey Tango Foxtrot 690 sorry last echo calling i think that was Whiskey Tango Foxtrot 690 Sagan yeah uh Whiskey Tango Foxtrot 690 4,500 feet requesting flight following Whiskey Tango Foxtrot 690 uh New York roger welcome the uh Long Island operator is 2967 2967 Whiskey Tango Foxtrot 690 New York Hello November 269 Kilo Quebec Skyline route northbound passing George Washington Bridge and I'm 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 go Take one take one Can you repeat all of it? Take one trov311 21 New York Good afternoon runway 4 taxi via Bravo or via Bravo no te salen pedantes nunca por lo menos nunca he tenido yo un air traffic controller que me salga pedante o mojado o que me diga, ah, desconectate tontos, no? todos son super amables y super helpful New York Center, good afternoon, morning, Skyhawk, November 1, 10, Mike Alpha with BFR flight following inbound toward airport November 1, 7, Mike Alpha, New York Center, good afternoon, sir, say aircraft type, please Skyhawk, 172 Skyhawk, 7, Mike Alpha, roger, thanks the steward altimeter 29073 make straight in runway 27 Altimeter 29073 and straight in runway 27, Stuart, 7, Mike Alpha, thank you November 269, RK, 1500 feet, passing Alpine Tower November 269, KK, New York Center, roger, good afternoon, watch us through Altimeter 29071 29071, November 269, KK New York Center, United, 2015, we're ready at the end 269, KK, request climb being 300, 500 November 269, KK, maintain VFR at below 3500 November 269, NLKW 269, RK United, 2015, sound right, right codes Right, right, let's do that Right, let's do that Direct codes, 2015 Supposedly yes, there is A Approach, but we have to do it with Provenant Approach Acroch Sé que no hay torre Control tower no hay Necesita un poco ground, así que este es uno de esos aeropuertos chiquititos FEDEX 442, cross runway 31R at Delta, then continue via Bravo Yankee Alpha, hold short of 2-2 right FEDEX 442, cross runway 31R at Delta, then continue Bravo Yankee Alpha, hold short of 2-2 right, I expect 2 FEDEX 442, heavy La cantidad de trabajo que tiene este chavo, es un montón de aeropuertos que está dirigiendo Como también está a cargo de algún aeropuerto, así que está Alright, sorry, November 8, Whiskey Tango, I have a little reroute for you Advise when you're ready to copy the clearance Ready to copy the clearance, 8, Whiskey Tango 8, Whiskey Tango, you're cleared to the full airport, via direct Lancaster VOR, Lima Romeo Papa, then direct Bunce, then direct Claw maintain 3000, expect 7000, 10 minutes after departure, and the squawk is 7127 for November 8, Whiskey Tango 8 Whiskey Tango 8 Whiskey Tango, re-back is correct, hold for release, advise when number 1 for departure Eso, que acaba de hacer ese chavo, que yo no puedo hacer Move about number 1, 8, Whiskey Tango Aprenderse, o sea, no aprenderse, pero apuntar todo eso tan rápido Delta 556, radar contact, turn left heading 090, com maintain 17000 Aprenderse to the final speedboat 2273, heavy Aprenderse, New York City, please New York City, 741, passing 328, 4534091, BIS-X That was blocked, but I heard your pull, 741, New York City, Azure, good afternoon And who else tried to call there? Endeavour 49, 10 Whiskey Tango, Foxtrot 69, call Boston Center, 134.7, have a great day 134.7, thank you Ok, vamos a premiarnos at 134.7 FedEx, 442, fly the score for departure, runway 31R, quiet for takeoff Clear for takeoff 31R, score for departure, FEDX 442 Boston Center, Whiskey Tango, Foxtrot 69, flying 4500 feet, request flight following Whiskey Tango, Foxtrot 69, Boston Center, roger Walker 1639, expect runway 2 Wait, expect runway 2, thank you, Walker 1639 Walker 1639, header right down one for runway 2 Right down one for runway 2, thank you, Roger, what guess you can take that? Exactly, yes, thank you Yes Boston Center, good afternoon, American 5398, holding short runway 27 American 5398, cross road, Boston Center, cross runway 27 on Charlie American 5298 33, yours now too, ghost Tz, 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 tz Travel Star 4789, descend to pilot's discretion, maintain follow-up 2-3-0 Esa isla que vemos justo ahí enfrente, ahí es donde vamos a aterrizar ¿Can I get a repeat or not? Not for you Travel Star 4789, descend to pilot's discretion, maintain follow-up 2-3-0 Vamos a ver si hay alguien cerca, de los que están en VATSIM, si hay alguien cerca De, eh, donde voy a estar, John United, correction, Southwest 1887, you should have been with New York Center, 125.32 125.32, uh, I never got the alert for that, sorry United, 1953, climb maintain follow-up 2-1-0 2-1-0, 1953, thanks Delta 28-15, contact New York Center, 125.32 125.32, good day Version 167, holding short of runway 27, Charlie Second 167, Boston Center, cross runway 27, Charlie Cross 27, Charlie, American 167 Delta 556, descend via the Robux re-arrival, runway 22L, Boston Altimeter 2-9-0-6-1 Thanks for the call, Alias Uh, sorry, Delta 556, say again, a couple of people were talking there Delta 556, descend via the Robux re-arrival, runway 27, Boston Altimeter 2-9-0-6-1 Robux re-arrival, runway 27, Delta 556, thanks Cross 27, call the X, OK? Call the X United 74, Boston, Stare Mesh Actually, United 74 fly runway, heading runway 28, clear for takeoff 28, clear for takeoff, runway heading United 74 8 8 8 8 9 9 9 y aquí se acaba y vamos a Com2 vamos a hacer el approach el baterizano un 208 un Cessna Caravan voy a dar un 310 ahí en un segundo y así se ve la pista cerquita muy bien notamos así que creo que usamos bien I'll run my 208 perfecto si queramos el downwind correctamente block island traffic whiskey time foster truck 69 on base land on runway 28 vamos a disminuir la velocidad vamos a disminuir la velocidad y poner un poco de flaps ok ok vamos a hacer we almost have the sadermaster base turn easy and we're not saying behind one breaking on those rampas perfect Perfect, Block Island traffic, Whiskey Tangle, Foxtrot 6-9 on final runway 28. Ok, se can expel el gear. Quitame the flaps. Es un final horrible el que estoy haciendo porque me pasé en el turn. Y ahí está la pista. Hasta la pista, baby. Un chiste. Me merecundó, ok. Vamos altos, pero este avión es la ley. Oh, ya hay vientos cruzados. Almost crabbing. Crabbing, 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 crabbing. Te haría el topo, ya. Qué aterrizaje más feo. Cuánto viento. Grrr. 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 Ok. Eh, aterrizamos. Horrible, eh. Pero... Ese viento al final nos fregó un montón. Y el enderezado, el flare, no estuvo tan tan mal. Un poquito rápido tal vez caímos. Block Island traffic. Whisky Tangle Fox Trout 69 is clear of the runway. Miren cuánta gente hay acá, por dios. Es una fiesta aquí. Miren. Un montón de gente. Vamos a ver a dónde está nuestro Marshall que nos va a parquear en el spot número uno. ett down. Better none bail. Marshal. Itínse que no was. Hay una bail. Marshal. Be en las, en las que esté моя... longing, des monto endereo. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ni modo, aquí no vamos a quedar. ¡Brrr! Lo matamos. No, no lo matamos. Estamos súper cerca de matarlo. Alright, ponemos frenos, apagamos motores. Y... Llegamos. Gracias por acompañarme. Fue divertidísimo. Algunas partes aburridas. Pero... Bastante bien. Chao, Mara. Gracias. Gracias.